Que el primer tiempo le pudimos haber hecho daño, el primer tiempo pudimos haber tenido una ventaja mayor antes del empate de ellos y que después del segundo tiempo sufrimos, porque obviamente es un equipo que juega muy bien, que ataca con mucha gente, hoy tuvo en sus filas en mitad de cancha hacia adelante, con canales en el medio, Joaquín, Tello, Rubiá, un montón de futbolistas, Fekir, un montón de futbolistas que juegan muy bien, los dos laterales súper ofensivos y clásico equipo del míster, el míster es un entrenador que le gusta este futbol, que le gusta tener equipos que propongan y que ataquen como quiere hacer al Betis jugar y bueno, creo que nosotros peleamos con nuestras armas y estuvimos ahí en el empate, creo que merecido. Pedro Fuliana, Cadena Ser, Pedro, cuando quieras.